Un grupo de chicos entrará a una mina que guarda un oscuro secreto, y pronto descubrirán que algo o alguien los está vigilando desde la oscuridad. Todo comienza en 1956, cuando un grupo de mineros llevó a un profesor de arqueología a cientos de metros bajo tierra, para que pudiera continuar con sus investigaciones. Pero con lo que no contaban es que no podrían volver a salir, así que entre todos buscan una salida. Pero en su lugar encuentran una cripta muy antigua, de la cual sale una criatura parecida a un esqueleto rumbero. Protéjeme señor con tu espíritu. Por otro lado, unos mineros están extrayendo un mineral muy costoso, cuando de repente ven que una mano esquelética está asomándose por un hoyo. Así que un chico toma una vela, y se asoma para ver qué es. Pero en ese momento todo hace boom, porque dentro de las minas hay gas altamente flamable. Así que sí, todos terminaron achicharrados. 100 años después, un chico llamado Amir le está diciendo a su mejor amigo, que está buscando empleo urgentemente. Así que su pana le dice que se enteró que una empresa está buscando personas que quieran trabajar como mineros en Francia. Acto seguido, los amigos van al sitio donde son las entrevistas de trabajo. Pero un señor pelonchas marca con un círculo rojo al prota, y también a su amigo. Ya que según él, ninguno de los dos está calificado para el trabajo. Pero Amir le quita su sello verde, y se sella a sí mismo. Por lo que el peloncha se ríe, y le dice que le dará una oportunidad. Sin embargo, el desgraciado le dice a uno de sus colegas que enviará a Amir a la zona más peligrosa de las minas. La cual es conocida como la mina del diablo. Esto suena un poco peligroso, ¿no crees? Por otro lado, un profe llamado Bert va a la zona de las minas y le pide al gerente que le permita bajar a la mina número 5, para que pueda hacer algunas investigaciones. Así que le dan un poco de dinero ahí bajita la mano. Pero en eso varios mineros salen corriendo de la mina 5, ya que hubo un derrumbe. Como esto no detendrá a Bert, le pide a Ronald que lo lleve a lo más profundo de la mina. Y por cierto, Ronald es el mejor minero del condado. Antes de descender, el gerente le asigna un nuevo grupo de mineros a Ronald. Entre los cuales está Amir, un pana llamado Miguel, otro llamado Santini, Polo y Luis. Al descender, los chicos encuentran un túnel muy misterioso, el cual no estaba antes. Pero como a los protas les gusta el peligro, se adentran. Y en el camino encuentran el antiguo diario del profesor del comienzo de la peli. Y unos metros más adelante, Bert se pierde, por lo que los mineros van a buscarlo. Pero en eso encuentran al esqueleto de una persona. Y en una pared hay un mensaje muy raro, el cual fue escrito con sangre. Dale like a este video si te gusta dormir. Y comenta cuál es tu dulce favorito. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Y antes de empezar, le quiero enviar un saludito a... Jesús Dovale, Génesis, HombreHueso623 y Daninson. Y a todos los que apoyan los videos. Los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar de Deep Dark. Continuando con el misterio. El payaso de Santini asusta a los chicos con un esqueleto rumbero. Así que Ronald lo regaña. Y les dice que deben seguir buscando al profesor. Y al seguir caminando, lo encuentran en un rinconcito tomando fotos. Los mineros le piden que no se vuelva a separar del grupo. Y luego le preguntan si sabe qué significa el mensaje de la pared. A lo que ver les dice que hay una antigua leyenda que dice que detrás de ese muro hay una cripta. Al escuchar esto, Ronald les dice que podrían usar unos explosivos para derribar la pared. Pues total, nada puede mal ir sal. Los demás aceptan hacerlo. Y cuando todo hace boom, quedan impresionados al descubrir que la leyenda de la cripta es cierta. Pero luego se quedan helados del miedo. Al encontrar los restos de los mineros que valieron madre en ese lugar. Pero esto no les impide seguir explorando el lugar. Y gracias a ser chismosos, se encuentran un sarcófago muy antiguo. Así que Ronald les dice que deberían informarle al gerente sobre el descubrimiento que hicieron. Y antes de salir, toman algunas fotos como evidencia. Ah, pero en eso el caballo de Polo sale corriendo a toda madre. Esperen, ¿qué hace un caballo en la mina? Bien, pues resulta que ese caballín los transportó varios kilómetros dentro de la mina. Mientras Polo trata de alcanzarlo, un terremoto sacude el lugar. Provocando un derrumbe, el cual cubre la única salida que hay. Y para terminarla de cagar, Santini queda gravemente herido porque unas rocas lo aplastaron. Así que Ronald y los demás lo jalan para liberarlo. Y luego hacen un torniquete alrededor de sus piernas para detener el sangrado. Al mismo tiempo, Ronald se quiere agarrar a madrazos con el profesor. Ya que lo culpa por haberlos metido en ese problemón. Pero los demás lo tranquilizan. Y le piden que dejen paz al señor. Por otro lado, Amir y Luis se dan cuenta de que la cripta se cerró. Y no saben cómo pasó eso. Ya que habían derrumbado la pared que la cubría. Pero por alguna razón no le dan importancia. Y regresan con los demás. Más tarde, Amir y otros dos panas tienen la gran idea de abrir el sarcófago. Así que Amir toma un artefacto antiguo. Y lo coloca en el centro de la tumba. Y justo en ese momento, un sonido muy extraño retumba en la mina. Es el chamuco, muchachos. Al mover todo el polvo, descubren a una momia llena de joyas de oro y otros artefactos valiosos. Por lo que los chicos no dudan en robarse todo lo que puedan. Amir se arrepiente de lo que están haciendo. Así que les dice que irá por Ronald. Pero los panas lo amenazan con hacerle daño. Así que el prota sale corriendo a toda madre. Mientras que los otros dos escuchan un rugido detrás de ellos. Por lo que rápidamente salen corriendo. Y cuando los tres regresan con los demás. Santini les dice que algo está detrás de Polo. Y en eso, Piki. La criatura se lo lleva. ¡Se murió! Cuando los demás van a rescatarlo. Solo encuentran su cuerpo todo tieso. Así que lo cubren con una manta. Y por estar asustados se les olvida que dejaron a Santini solo solín solito. Por otro lado, el pana escucha que algo se está acercando a donde está. Así que toma la cámara del profesor para usar el flash. Y al tomar una foto se le sale un pedo del susto. Al ver a la criatura. La cual se está acercando más y más. Y cuando los demás llegan la criatura toma a Santini del estómago. Y mocos. Lo parten dos. F por el pana. No merecía un final tan trágico. Al mismo tiempo, el profesor encuentra un antiguo escrito que dice que la criatura solía ser una especie de dios. Así que los habitantes de esa época hacían rituales para mantenerlo tranquilo. A su vez, Ronald encuentra el cuerpo del caballito de Polo. Pero en eso, el cuerpo comienza a temblar. Y acto seguido, la criatura sale del caballo. El profesor trata de entablar una conversación con la criatura. Pero esta le dice. No entiendo nada compadre. Los demás le piden que se aleje. Pero no lo hace. Y como el profe está más tonto que nunca. Abraza al esqueleto rumbero. Por lo que este lo atrapa. Mientras los demás están corriendo. Amir les dice que Polo y Luis. Son los que abrieron el sarcófago. Y al escuchar esto, Ronald se molesta. Y los culpa por lo que está pasando. Amir interrumpe la discusión. Diciendo que encontró el diario del profe Bert. Así que podrían buscar una salida en sus escritos. Ah, pero en eso la criatura va tras ellos. Por lo que los panas apagan las linternas. Pensando que el bicho ese no los verá. Pero están muy equivocados. Ya que el esqueleto les da el sueño eterno a la gran mayoría. Dejando a Ronald y a Amir con vida. Ya que agarra al pobre de Amir de las patas. Y se lo lleva a su baticueva. En donde tiene un trono y cientos de esqueletos. Pues resulta que todas esas personas. Fueron sus víctimas. La criatura le muestra que Luis aún sigue con vida. Así que el pana le pide que lo ayude. Pero el esqueleto le dice. No ni madres. Y piqui. Lo deja como el jinete sin cabeza. Y cuando le iba a dar el sueño eterno al prota. Este toma un hueso. Y piqui. Se lo clava en el pecho. Por otro lado Ronald se pone a gritar. Porque siente que se quedó solo. Y no sabe qué hacer para sobrevivir. Ah, pero en eso escucha que Amir le está pidiendo ayuda. Así que rápidamente lo saca de la casita de la criatura. Y con ayuda del diario del profesor. Encuentran un túnel que los llevará a la superficie. Así que rápidamente se ponen a escalar. Pero al ver hacia abajo se dan cuenta de que la criatura los está siguiendo. Por suerte los panas encuentran un explosivo. Así que lo toman y deciden que lo activarán para acabar con la criatura. Pero lamentablemente ellos también se irán con Mamacoco. Y cuando esa madre hace boom. Los chicos y la criatura terminan como carbón. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para ver más videos épicos. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram. Gracias por ver y te espero en el próximo video. ¡Gracias!